Sin cuentos de telenovelas. Silvia Derbez solo hizo dos villanas en sus 42 telenovelas. En Vamos Juntos. No sabes, no me gusta que hayan de cacareando para todo el vecindario. Y en la primera telenovela de la historia, Senda Prohibida. La gente enojada por su villanía la esperaba afuera de Telesistema Mexicano. Incluso una señora que creía que la historia era real la cacheteó. Al terminar la novela, el publicista de la compañía patrocinadora Eugenio Salas le ofreció matrimonio con la condición de que dejara el medio artístico. Se retiró un año y fueron los ejecutivos del patrocinador los que convencieron a don Eugenio para que le permitiera regresar a la telenovela a Elisa. Como en las telenovelas, así inició una gran historia de amor. Sin cuentos de telenovelas.